No puede ser que por miedo nos dejemos vencer Lucha por tu libertad Baila Que el tiempo es tiempo y no retorna ¿Qué será de mi mañana si amanezco junto a ella? La voy a llevar a la playa que queda por Marbella Le voy a robar un besito esta noche de luna llena Vamos a estar juntitos como el mar y la arena Vente pa' aquí y no pida permiso Muébelo así, bien duro contra el piso Así mami, nosotros somos un paraíso No te me vayas de nuevo, vente conmigo En mi negrita, color miel son sus ojos Con esa aventurita, cualquiera vuelve loco Tienes en dos piquetes, la beba está bien dura Y en mi use el cuerpito, ya tengo las escrituras Tú me vuelves loco, 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 loco Ella me vuelve loco, 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 loco Me tiene mal del coco, coco, que hago yo Cuando la veo loco, 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 loco Vente pa' aquí y no pida permiso Muébelo así, bien duro contra el piso Así mami, nosotros somos un paraíso No te me vayas de nuevo, vente conmigo Música 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 Cuando vengas calla Cuando vengas no me avises Ven Visítame Derríbame Hazte un sitio en mí Teatrón 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 Teatrón